Hey, hola hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien y yo soy Tony y nada, si eres nueva no olvides suscribirte ya que subo video todos los días. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se les estén pasando súper bien y vámonos al video. ¿Sabes? Creo que no está bien que estemos aquí, solos, tú y yo. Pero, pues, no lo sé, o sea, mi novia está allá en la fiesta y, pues, no sé, tal vez sí, y no sé por qué estoy aquí. Bueno, pues es que tienes rato llamándome la atención y, pues, nada, ¿sabes qué? Muchas veces quisiste llamarme la atención, hiciste muchas cosas y ahora... No sé, simplemente vine porque, pues, me mandaste a decir con tu amiga que querías hablar conmigo. Y, pues, va, vine para ver qué onda, pero, no sé. Igual mi novia, pues, es tu amiga y, pues, no está bien, ¿no? Que estemos aquí, capaz de que llega y se da cuenta que estamos solos, pues. No sé, no sé, no, no me gustaría que... Oye, espera, ¿por qué me besaste? Sí, o sea, estoy seguro de que te gusto, me has dado tantas señales y... ¿Qué pregunta quieres que te diga? ¿Que si me llamas la atención? Pues, solamente te diré que... Por algo estoy aquí contigo, ¿no? A solas, apartados de la fiesta. No sé por qué me siento así, o sea, por una parte, sí, sí me atraes un poco. ¿Para qué te voy a decir que no? Pero, por otra, pues, me siento mal porque... Traje a mi novia aquí a la fiesta y estoy contigo. Además, en este momento, tal vez sí, y te esté buscando o me esté buscando a mí y... Y no sé, tal vez vaya a sospechar de que no estamos ninguno de los dos en la fiesta. Sí, pues, me siento un poco culpable. Oye, ya deja de estarme dando besitos. Me pone un poco nervioso. ¿Por qué? Pues, porque me gusta que lo hagas. Sí, sinceramente me gusta que lo hagas. Eres hermosa. Eres muy bella y... No podría salir contigo porque... Pues, ya tengo novia, estoy saliendo con ella y... Y, pues, no, no podría, la neta. ¿Cómo que escondidas? No, no, escondidas no porque... Pues... No sé, mira, si estoy en este momento aquí es porque quería averiguar si era verdad que... Que me llamó la atención o me gustabas. Pues, sí, sí, me llamas mucho la atención. Bastante, pero... Tal vez... Tal vez sea porque... No sé, en este momento estoy pasando una mala racha con... Con mi novia, pero... Igual creo que todo se puede arreglar, pero... ¿Sabes qué? Creo que no debería estar haciendo esto. Perdóname, pero... Me tengo que ir y... Y, por favor, ya no me mandes a hablar. Lo siento. O sea, no quiero... Ser mala onda contigo, pero... Sinceramente sí me siento muy culpable porque... Pues, yo tengo novia y... Sinceramente a ella sí la quiero, la amo y no quiero que ella se vaya de mi lado. Tú eres muy bonita, de verdad. Eres muy hermosa. Y yo creo que... Hay alguien detrás de ti o bastantes tipos detrás de ti. No sé por qué... Buscas a un tipo, un chico con... Novia, con relación. La verdad... Sí, sí, eres muy linda, me atraes. ¿Para qué te voy a decir que no? Pero no quiero estar contigo. Quiero estar con... Mi novia. Así que... Lo siento, me tengo que ir. Bueno, amor, amor. Oye, no, no, espera, espera. No es lo que... Amor. No es lo que parece. Oye. Amor. ¿Ves? Te dije que... Nos estaba buscando. Estaba seguro de que nos estaba buscando. Ahora que nos encontró, no sé qué hacer. Creo que esta vez sí se terminó todo y... Y todo es por mi culpa. No, no, no es tu culpa. Es mi culpa por haber venido. La verdad... Desde un principio no... No sé, no me hubiera fijado en ti. Me fijé desde que me empezaste a llamar la atención que... Claro que lo notaba. Notaba cómo mirabas y cómo... Lo sé. Perdóname, me tengo que ir. Tengo que ir a buscarla. Amor, amor, espera. Oye, oye. No es lo que parece. No, 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 no. Simplemente fui porque me... Ella me mandó a hablar. Me mandó a hablar con una chica y... No sé para qué. Y yo fui... Y pues en lo que estaba ahí llegaste tú. Pero no... No, no pienses que... Pasó otra cosa. Yo sé que es tu amiga. Por eso... O sea... No... No pasó nada. Amor. Ey, bebé. Hermosa. ¿A dónde vas, amor? No, espera. Beba. Beba. No, amor. Ey, ¿a dónde vas, mija? Beba. Espérame. Es que... No tomes decisiones cuando todavía no sabes ni qué pasó. Sí, o sea... Estábamos lejos de la fiesta. Sí, sí, estábamos lejos, pero... No fue porque estábamos haciendo algo. Simplemente ella me mandó a hablar y... Y pues yo fui y ver qué rollo, pero... La neta, no. No pasó nada. Es en serio. No pasó nada. Es tu amiga. Igual puedes ir a hablar con ella. ¿Cómo que ya no la quieres ni ver? ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿De qué te dabas cuenta? ¿De que me tiraba a los perros qué? ¿Qué? Y... Y si te diste cuenta de que ella me estaba... Queriendo llamar la atención, ¿por qué no dijiste nada? No hiciste nada. Me hubieras dicho algo. No, ¿cómo que para qué? O sea, sí, yo... Yo sabía que... Sí, sí, yo también me di cuenta de que ella me estaba... Pues tratando de tirar la onda, pero... Pero no, no pasó nada. De verdad. De verdad. No pasó nada. Claro que te respeto, amor. No seas así, mija. Ey. No llores. No llores porque después me siento súper mal y... ¿Qué quieres que...? ¿Qué quieres que...? ¿Cómo quieres que te sea sincero? Te estoy diciendo la verdad. ¿Qué? ¿Cómo que sabes cuando miento? No sabes cuando miento y te estoy diciendo la verdad. No pasó nada. No, solamente estuve platicando con ella. Es en serio. Va. Va. Te voy a decir la verdad. Ya. Va. Está bien. ¿Sabes qué? Creo que me siento más culpable al mentirte. Va. Está bien si... Si pasó algo. Pasó que... Ella me... Pues me besó. En dos ocasiones. Yo solamente... Sí, sí fui porque me mandó a hablar con una amiga. Y... Y... Pues yo me quedé con la duda de para qué me quería. Sinceramente. Y... Y... Pues pensándolo bien. Sabía lo que se tenía en manos. Y sí. Sí fui. Fue por mí. Pues fue porque yo quise ir. Va. Te amo y no quiero mentirte y... Pero... Al final pues... Le estaba comentando que yo no quería estar con ella. No quería nada con ella. Y... Pues le comenté y le dije claro que... Tú eres la persona a la que amo y con la que quiero estar. Y pues no... No quiero estar con nadie que no seas tú y... Y perdóname por lo que acaba de pasar pero... Pues no sé. Sabes que estamos pasando por un... Por un mal momento en nuestra relación, ¿no? Sí, yo sé que ese no es motivo para... Ponerte los cuernos o... Intentar algo con alguien más. Yo te amo como no tienes una idea pero... Sí, creo que fue un fallo muy grande. Y tampoco te voy a pedir que me perdones ni... Ni que tomes... En cuenta lo que digo pero... Pues te amo. Te amo mucho en serio. Te amo mucho en serio. Y... Te amo mucho en serio. Gracias por ver el video.